Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Saludos, bienvenidas a más TV Huelva. Esto es Fiestero, si estamos en el repilado. Aquí en estos días deberían estarse celebrando las fiestas de San Juan Bautista, pero como está ocurriendo en todo nuestro territorio, aquí tampoco se celebran estas fiestas patronales. Nosotros hoy nos hemos trasladado al repilado para conocer las sensaciones, para saber cómo están viviendo estos días tan difíciles, tan extraordinarios en este 2020. Hoy hablamos de las fiestas de San Juan Bautista. Estamos en repilado. Bienvenidos a Fiesteros. Como ya les hemos comentado, Fiestero se traslada hoy al repilado en el término municipal de Jabugo, porque aquí estarían ahora mismo en vísperas de sus conocidas y aclamadas fiestas de San Juan. Hoy vamos a charlar tanto con el Ayuntamiento como con la Comisión de Fiestas, para ver cómo están llevando este año tan especial. Un año que, como saben ustedes, está dando momentos excepcionales en todo nuestro territorio y como no podría ser menos, pues también en estas fiestas de San Juan. Charlamos en primer lugar con Mireia Sánchez, que es Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jabugo y también concejal de fiestas, aunque este año, Mireia, buenas noches o buenas tardes, sin fiestas. Buenas tardes. Concejal de fiestas sin fiestas, ¿no? Además de verdad, un año un poco atípico, pero bueno. Bueno, cuéntanos cómo está llevando esta situación. Ya hace unos días se suspendían las fiestas de la Trinidad, los romeros, ahora se suspenden las fiestas de San Juan en repilado y en unos días se suspenderán también los remedios en Jabugo, ¿no? Pues sí, pues la verdad que, como tú bien decías, pues es un año bastante especial, muy atípico y desde el Ayuntamiento, pues nosotros hemos estado durante todo este tiempo trabajando por la protección, por supuesto, de nuestros vecinos y siguiendo todas las recomendaciones que nos hacían tanto de todas las administraciones. Así que, por nuestra parte, pues nada, seguir todas las recomendaciones que, como bien he dicho y mostrar nuestro apoyo, por supuesto, tanto a la Comisión de Fiestas de la Santísima Trinidad como a la Comisión de Fiestas del Repilado, de San Juan Bautista, porque sabemos el gran trabajo que llevan haciendo a lo largo de todo este año y, claro, pues con la tristeza de este año, pues no poder celebrar nuestra fiesta. Pero bueno, es un año, como bien decías, especial y es lo que toca, por seguridad de todos y todas, pues creemos que es la decisión más acertada. Más acertada, claro. Mirilla, tú además de ser concejal de fiesta, eres de aquí, eres vecina del Repilado. ¿Qué se siente aquí en las puertas de la ermita de San Juan y que no haya fiestas este año? Porque supongo que nunca habrás conocido un año sin fiestas, ¿no? Pues no, la verdad es que no lo he conocido y, si te soy sincera, pensaba que nunca lo iba a conocer. Pero bueno, pues la vida nos pone estas pruebas y yo sí que tengo que decir, como vecina del Repilado y concejala del Ayuntamiento de Jabugo, que el nerviosismo lo sigo teniendo en ese gusanillo, en el estómago, cada vez que suena un cohete, pues es inevitable que vengan todos los sentimientos a flor de piel, igual que a todos los repilenses, porque la verdad es que es la fiesta grande, la fiesta de nuestro patrón, San Juan Bautista, y es inevitable, pues, no emocionarse y vivir, pues, estos momentos tan especiales. Y bueno, pues vamos a estar esperando que llegue el 24 de junio para celebrar el día de nuestro patrón de una forma muy diferente, pero con los mismos sentimientos y las mismas emociones que cualquier otro año. Después lo comentaremos con la comisión, con su presidente, que estará con nosotros también en este fiestero que hoy le estamos llevando desde el Repilado, pero es verdad que las fiestas de San Juan, bueno, tienen una historia, tienen un recorrido muy importante, ¿no?, en toda la comarca, no solo en Repilado y en Jabugo, sino eran unas fiestas aclamadas históricamente en toda la comarca, por donde han pasado artistas de primer nivel, por ejemplo, como hecho anecdótico, ¿no?, a lo largo de su historia, ¿no? Pues sí, la verdad es que se juntan, pues, unos cuantos de factores. Ya es a finales de junio, los jóvenes también, pues, han terminado de estudiar, es como, se abre la puerta de cara al verano. Bueno, y ese significado que tiene la noche de San Juan también, ¿no? Y la noche de San Juan, pues, que es una de las noches más especiales del año, por supuesto, para la gente del Repilado y todos los demás pueblos, pues, donde también celebran San Juan. Y, bueno, pues, este año nos ha tocado vivirlo de una manera... Decía que, supongo que este año que sí hay que vivir de esos recuerdos, ¿no?, Pues sí. De ese éxito y de esa historia que tiene la fiesta de San Juan. Alimentarnos de esos recuerdos, de esos bonitos recuerdos, que además son muchos, y coger fuerzas para el próximo año, pues, disfrutarlo con más ganas, para, como tú bien decías, seguir manteniendo, pues, ese nivel que tiene la fiesta del Repilado y disfrutarlo, pues, con más ganas y más ilusión que nunca. Mireia, por parte del Ayuntamiento, ¿cómo ha sido la toma, cómo habéis tomado la decisión? Bueno, sabemos que ha sido una decisión que, bueno, llegaba por una orden a nivel estatal. No se podían celebrar este tipo de festejos, pero, bueno, ¿qué ha supuesto para vosotros? Supongo que en contacto con la Comisión, también lo hablaremos ahora con ellos, pero ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo ha sido? Pues sí, las recomendaciones que nos venían de las diferentes administraciones, pues, eran que por motivo sanitario, por motivo de prevención, pues, que intentáramos... Y, nada, nosotros lo hablamos con la Comisión de Fiestas, tanto del Repilado como de los Romeros. Agradecemos públicamente el apoyo recibido, tanto de una comisión como de otra, en esta decisión. Se llevó a un acuerdo plenario, fue votado por todos los grupos políticos y, con el corazón encogido, pues, votamos y, bueno, pues, con mucha tristeza, esperamos a que llegue el 2021 para así ya poder, si cabe, celebrar esta fiesta. Y, nada, lo más importante en estos momentos es la salud. Estamos contentos de que tenemos ahora mismo un pueblo, pues, después de todo lo que hemos pasado, un pueblo sano, contamos con todos nuestros vecinos y vecinas que hoy en día poder decir eso es una suerte. Así que, pues, con esa ilusión y esa fuerza de haber pasado estos malos momentos, alimentarnos de esos recuerdos y poder esperar el 2021 con ganas y pensar que ya esto, pues, acabe más pronto que tarde. Claro, ¿cómo estaría el ambiente ahora, en un año normal? Bueno, pues, el ambiente ahora... Estamos a jueves, ¿cómo sería? Sería el nerviosismo, toda la gente en la calle, los bares llenos, nuestros comisionados por las casas de nuestro pueblo, que aún así, pues, han visitado a todos los vecinos y vecinas del repilado, pues, que se agradece, porque de esa forma también no dejas de vivir esos momentos. Y eso, pues, todo el mundo nervioso, ultimando preparativos y disfrutando, pues, de lo que son los días previos de unos días tan esperados y tan grandes como son para el repilado las fiestas de nuestro patrón, de San Juan Bautista. Claro. ¿Alguna medida excepcional, Mireia, desde el ayuntamiento para estos días? Bueno, nosotros, ya, como hemos dicho, hemos suspendido todo, seguimos todas las recomendaciones que se nos están dando desde las diferentes administraciones desde el ayuntamiento. No vamos a organizar absolutamente nada, vamos a respetar, pues, todo lo que tenemos a día de hoy y las medidas, bueno, pues, que se realizará el miércoles 24 la misa de San Juan, la Junta Parroquial está haciendo un magnífico trabajo, lo tienen todo organizado y con todas las medidas de seguridad y poco más. Participará, supongo, la representación institucional. participaremos desde el ayuntamiento. Bueno, ya le anuncio también, Mireia, perdona, que Mástrope Vuelva estará en esa misa para después llevársela, unos días después la grabaremos para que, bueno, pues, todos los vecinos y vecinas del repilado y en general de nuestra... Puedan disfrutarla. ...de la provincia de Vuelva que no puedan estar por cualquier motivo, pues, puedan disfrutarla después. Pues, sí, la verdad es que el aforo, pues, será limitado, la ermita de San Juan, pues, es pequeñita y, bueno, de todas formas, eso, se harán dos misas, una por la mañana y otra por la tarde, intentando llegar, pues, al máximo de personas posibles. Y poco más, porque la verdad es que tenemos que dar las gracias desde el ayuntamiento a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Han tenido un comportamiento ejemplar y a día de hoy, pues, van a seguir con las mismas... con el mismo comportamiento, llevando a cabo las medidas que se están tomando. Y, nada, desear que dentro de todo lo posible, pues, vivamos unos días de alegría, dando gracias de poder estar, pues, un año más, aunque en unas circunstancias un poco especiales, pero poder disfrutar todos juntos y poder celebrar el día de nuestro patrón, que así tanto ansiamos durante todo el año. Está claro, Mireia, que la salud es lo primero y hay que preservarla y la seguridad sanitaria de todos los vecinos está por encima de la diversión, la celebración, las tradiciones y las fiestas. Está claro que tampoco se van a perder porque un año haya ese paréntesis o no y seguro que con mucha ilusión, con muchas ganas, pues, empezaremos ya a prepararla del 2021 con, bueno, pues, con esa fuerza, ¿no?, y con esas ganas que le pone respirado no solo la comisión, no solo el ayuntamiento, sino todo el pueblo entero a las fiestas de San Juan, ¿no? Pues, terminamos, si te parece, Mireia, con un mensaje, sobre todo a tus vecinos, a tus convecinos, en estos días de fiesta, que es lo que le quieres transmitir desde el ayuntamiento. Bueno, pues, desde el ayuntamiento, en primer lugar, daros las gracias por el magnífico comportamiento que habéis tenido durante todo el confinamiento y desearos, pues, sobre todo salud, que en estos momentos es tan importante, que dentro de las medidas sanitarias paséis un gran día de San Juan, como es el miércoles 24 de junio, y poder disfrutarlo, pues, de una manera especial, pero entre familias y amigos, acompañando a nuestro patrón dentro de lo que las medidas nos lo permiten. Y, nada, dar las gracias a la comisión de fiesta por el magnífico trabajo que han realizado durante todo el año y que están realizando durante estos días a la Junta Parroquial y desearos a todos, pues, que paséis un buen día de San Juan y, nada, salud para todos y esperemos que para el siguiente año podamos disfrutarlo de una manera diferente. Así que muchas gracias. Pues, Mireia, con ese deseo te despedimos, que al año tengamos la mirada ya puesta en el 2021. Muchísimas gracias, como siempre. por atendernos y que todo vaya muy bien en estos días, que como tú bien comentabas, pues, de forma íntima, de forma familiar, también se pueden celebrar este tipo de acontecimientos y que lo hagamos de una forma distinta, pero al fin y al cabo con la alegría de festejar nuestros días más importantes, en este caso de el respirador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos aquí en Fiesteros. Bueno, pues ya han escuchado ustedes a Mireia Sánchez, la concejal de fiestas, de festejos del Ayuntamiento de Jabugo. Y ahora vamos a continuar con esta edición de Festeros que estamos llevándoles desde el repilado, donde, bueno, pues en estos días serían las vísperas de la fiesta de San Juan Bautista. Por cierto, la imagen de San Juan Bautista la tenemos aquí, en su ermita. Y vamos a entrar para hablar con la comisión de fiestas. En primer lugar, vamos a charlar con Carlos Tomás García. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar con vosotros y de que nos recibáis, pues sobre todo para ver un poco el trabajo, ver cómo está llevando la comisión este año tan difícil y tan extraño, ¿no, Carlos? Bueno, en principio sí. En principio, el año empezamos con muchísima ilusión. Tenemos puesto mucho trabajo y muchas esperanzas en poder culminar el trabajo, un trabajo que empezamos a hacerlo prácticamente a finales de junio, con las primeras verbenas, con la primera asignación de cargos a cada uno y luego, evidentemente, pues ya empezamos con lo que es lo que nosotros decimos la autosubvención de la comisión. ¿Cómo y de qué manera? Pues empezamos a hacer las bonolotos al pueblo, empezamos a hacer las rifas, empezamos a hacer los sorteos y luego después empezamos con las vistas previas a las fechas navideñas con la venta de lotería. Entonces, con todas esas ilusiones, con todas esas, evidentemente, esas previsiones puestas pues teníamos pensamiento o teníamos pensado de hacer una gran fiesta y de haber culminado todo el trabajo. Pero bueno, las cosas se nos han venido como se nos han venido y al final, pues, hemos tenido simplemente que darle simplemente al pause con ideas del año que viene empezar sin Dios caer con más fuerza. Con más fuerza, ¿no? Porque, Carlos, para que nuestros telespectadores se den una idea, la comisión es una entidad que se renueva todos los años. Cuando acaban las fiestas se comienza una nueva comisión que es la que prepara las fiestas del año siguiente, ¿no? Eso es. La comisión de fiestas, como cualquier asociación cultural, se compone de, en este caso, 10 miembros. Este año, por primera vez en la historia, somos 11 miembros y lo que hacemos es que nos renovamos anualmente. Somos 10 miembros. La comisión se aviente el último día de fiesta, pues, mediante una reunión, lo que hace es sacar o elegir a los 10 que ellos creen bajo sus propios criterios que son los mejores para representar y para organizar y, que duda cabe, organizar las fiestas del año próximo. Es decir, que esto te toca, ¿no? Efectivamente. Esto te toca. Esto que el año pasado nos nombraron a nosotros. Nosotros éramos los encargados de realizar y de producir las fiestas del año 2020 pero, como hemos dicho anteriormente, pues, hemos tenido que darle al pause y, de momento, pues... ¿Es la primera vez que se suspende en la fiesta del repilado? Yo, por lo que puse en el último comunicado y por lo que me he podido informar desde el año de la guerra civil, concretamente, en el año 37-38, se suspendieron a nivel municipal, creo. Si no me fallan mis últimas preguntas, creo que se suspendieron en los romeros, se suspendieron en Jagugo y se suspendieron en el repilado por motivos que todo el mundo conocemos. Desde entonces, hasta ahora, no ha habido nunca jamás ninguna suspensión de la fiesta. De aquello, por eso, por ese motivo que el pueblo, los habitantes, nuestros vecinos, nuestros amigos, se lo hayan tomado como cualquier vecino que se le suspendan unas fiestas con tanto arraigo y con tanto cariño como son las nuestras. como vicepresidentes. de la comisión, que después hablaremos también con el presidente comercial para terminar este reportaje que hoy estamos haciendo en el repilado, un reportaje que no nos hubiera gustado, como ustedes entenderán, la derecha, nos hubiera gustado estar, como todos los años, el 24 de junio, acompañando a San Juan por su paseo, por las calles del repilado y por ese día tan mágico como es el 24 de junio. Decías como vicepresidente cómo están los vecinos, cómo habéis testado vosotros, que está el ánimo de los vecinos cuando le tuvisteis que comunicar al ayuntamiento vosotros que este año no había fiestas. Bueno, me imagino que como cualquier habitante o cualquier ciudadano a nivel de España, esto era una cosa que se veía bien. Es decir, cuando cayó la pandemia, cuando cayó la noticia, cuando evidentemente el gobierno dictó el estado de alarma, nosotros hablo por repilado en este caso, después cada uno me imagino que todo es a nivel nacional, pero repilado era una cosa que se lo temía, era una crónica anunciada porque todo el mundo en su propio círculo, en su familia... Sí, además ya se veía que el pueblo de al lado suspendía, que era algo que casi... Las primeras romerías, las primeras romerías que son aquí en nuestra comarca, los primeros eventos después de los carnavales, los primeros eventos empiezan a ser las romerías y claro... Bueno, la Semana Santa también suspendida... Claro, evidentemente, pero así a nivel local aparte de la Semana Santa, los primeros festejos así que son las romerías y vimos que empezó a prenderse la romería de aloche, la romería de corte gana y era una cosa que los vecinos se nos veían venir, era una cosa que no tuvimos que anunciarla, simplemente tuvimos que esperar evidentemente el comunicado y las directrices que nos marcaba el ayuntamiento y la concejalía de festeos para evidentemente pues mandar el comunicado. ¿Cómo se lo ha tomado a la gente? Bueno, la gente yo creo que cívicamente por sentido común y pensando siempre que debe prevalecer la salud de nuestros vecinos por encima de las fiestas. Las fiestas y esas cuáles nos pueden esperar el año que viene incluso si cabe las podemos hacer mejor pero hoy lo que tocaba, este año lo que tocaba era pararnos ver lo que pasa de cómo evoluciona y en los próximos meses según el seguimiento que se haga pues así ha sido haremos. Pero desde aquí en principio los vecinos lo han tomado con mucha tristeza las redes sociales se volcaron hubo gente que transmitió sus lágrimas sus recuerdos sus propias vivencias que las transmitía en Facebook este año podremos hacerlo desde el día 1 de junio ya se tiran los primeros cohetes porque se recuerda que es un mes para nosotros muy típico con el tema de la festividad de San Juan pero bueno el vecino hasta el fin y al cabo se lo ha tomado bien. Bueno y ahora desde la comisión bueno entendemos que en esa pausa que tú comentabas en un stand-by que hace que la comisión tenga un año más para organizar las fiestas pero claro este verano va a ser distinto como además de la suspensión de las fiestas como está viviendo la comisión este momento inédito que es estar dos años con vigencia para organizar las fiestas. Bueno vivirlo vivirlo lo vivimos desde la responsabilidad y evidentemente lo que lo que vamos a hacer simplemente es como te acabo de decir seguir las directrices del ayuntamiento seguir las directrices que nos marcan desde el mismo gobierno y automáticamente vamos a hacer una vez que ya pase el día 24 los actos religiosos simple y llanamente los actos religiosos luego después lo que empezaremos será a planificar lo que vamos a hacer el año que viene ¿por qué? porque la vida tiene que continuar y volverán las monolotos volverán las festas de navidad volverán las loterías y la comisión seguirá trabajando en silencio como lo ha hecho pero seguirá trabajando siempre y cuando depositando la ilusión en que el año que viene sí se pueda realizar la fiesta y la comisión sí pueda ver el trabajo realizado que durante este año y el que viene vamos a hacer ¿soy es consciente que el año que viene hay muchas más ganas de fiesta y más ganas de celebrar la fiesta de San Juan? somos conscientes de que estamos viviendo para nosotros como hemos comentado un momento inédito esto no se ha hecho nunca en la vida y que el que un ciudadano de Repilado esté esperando 365 días porque me gustaría recordar que nosotros no tenemos romería bueno, saliendo de las virtudes que le hacemos en consonancia con la fiesta de la Nava pero para nosotros nuestra fiesta grande es San Juan y es una vez al año entonces el repilense el que está esperando 365 días para ver la imagen para sacarnos procesión para rezarle y para poder disfrutar evidentemente para nosotros nos condiciona mucho ¿no? pero bueno el año que viene tal como todo el mundo espera la comisión va a seguir haciendo su trabajo y el año que viene de alguna manera de alguna manera no te quepa duda no te quepa duda que la comisión hará algo para quitarnos un poco la espinita clavada que este año se nos ha quedado con Víspera además se la debemos se la debemos a todos los ciudadanos que colaboran todo el año con nosotros aportándolo dándolo luchando y nadie se quede aquí todo el mundo arriba al hombro de una manera o de otra entonces eso ha sido danos a ese habitante a ese amigo a ese vecino se merece que año viene si Dios quiere si Dios y San Juan nos da salud y el virus no lo respeta que podamos hacer una fiesta como se merece repilado y como se merecen nuestros vecinos de las localidades cercanas bueno la verdad es que aunque este año no podemos vivir la fiesta como decimos la podemos vivir un poco en el recuerdo la podemos vivir también a través de la tradición después de este programa especial vamos a ver a San Juan recorriendo las calles del repilado vamos a ver pues el reportaje de años pasados decíamos que que todo el mundo decías que todo el mundo del repilado se vuelve se apoya la celebración de esta fiesta porque al fin y al cabo esta es una fiesta que parte del pueblo es verdad también como ha comentado antes Mireia con el apoyo la ayuda del ayuntamiento pero donde aquí la comisión y la colaboración del pueblo tiene un peso importantísimo nosotros evidentemente no podemos nunca olvidar la ayuda y el 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 apoyo que tenemos siempre desde el ayuntamiento es decir nosotros no podemos olvidar que el ayuntamiento la comisión siempre colabora pero cualquier acto cualquier cosita cualquier siempre lo comunicamos con el ayuntamiento siempre estamos en contacto en este caso con Mireia que es la concejala y con el alcalde y durante el año vamos teniendo varias reuniones y luego después lo que a nosotros evidentemente se nos ocurra cualquier idea cualquier cosa cualquier mínimo nosotros tenemos que consultarlo con el ayuntamiento y el ayuntamiento como siempre es el que nos da el visto bueno de si es viable si no es viable si puede si no puede y teniendo en cuenta esa gran ayuda ese gran soporte que nos presta el ayuntamiento que nos da y que nos sostiene pero que duda cabe que evidentemente la comisión hace un trabajo increíble ¿por qué? porque somos un pueblo muy pequeño municipio teniendo en cuenta Agubo en Revira de los Romeros somos un pueblo muy pequeño y como me contaba la concejala Mireia en una reunión que tuvimos hace pocos meses antes de que ha llegado la pandemia me acuerdo que me decía creerme de verdad no me apretéis mucho y no pidáis mucho porque tú no te puedes imaginar si comparamos el presupuesto de lo que tenemos nosotros con lo que tienen otros pueblos creerme que Agubo hace un gran esfuerzo con las comisiones de los Romeros con las comisiones de Repilado y con todas las asociaciones para que tengáis un atónito pero ¿qué pasa? que el resto de nuestras pretensiones tienen que ser subvencionadas por nosotros mismos es decir sabemos el dinero que más o menos contamos o la apostación que el dinero que el ayuntamiento destina en este caso a la comisión de festejo pero el resto de lo que cuesta realizar producir las fiestas de Repilado la comisión tiene que curarse es decir somos 10 miembros y 10 miembros que evidentemente por lo que te acabo de decir 10 miembros que todo el año luchando bueno los dos sorteos para atrás para antes y con un ratoncito vamos ahorrando vamos ahorrando vamos ahorrando y al final no te quepa la menos duda que al final sacamos lo que tenemos que sacar para producir la fiesta que realmente queremos hacer unos años salen mejor otros años salen peor algunos años pues se tiran las patas por alto vulgarmente hablando y se traen algún tipo de espectáculo que mueve un poco a la comarca y otros años pues las fiestas son un poco más austeras bueno decíamos antes en la presentación precisamente del programa El Repilado viviendo un poco del recuerdo ya que este año no podemos vivirla en la realidad El Repilado tiene históricamente una trayectoria impresionante en lo que a sus fiestas se refiere sobre todo porque por estas fiestas han pasado artistas de renombre nacional e incluso internacional y me alegra que me hagas esa pregunta porque además como podéis ver en la sonrisa yo con 44 años que tengo y lo que me cuentan o que me han contado mis padres y mis antepasados yo he hecho la vista atrás y créeme se me hace un se me hace un pequeño nudo en la garganta y de recordar nuestros antepasados y sin salirnos del marco que somos es decir Repilado tiene que saber lo que es Repilado pertenece a a Bucos y Repilado somos los habitantes que somos y somos el pueblo por llamarle muy chiquitito con muy pocos habitantes pero sin embargo de toda la vida hemos tenido esa fama que nos atesora esa solera ese caché que nos ha permitido traer desde aquellos años a artistas de renombre que te podía repasar unos pocos que en aquellos entonces eran con un caché y una solera tremenda Rocío Jurado por aquí ha pasado Machín por aquí han pasado La Pantoja por aquí han pasado cantidad cantidad de artistas que en aquellos momentos en ciudades o en pueblos cercanos con bastante más poderío y bastante más habitantes era impensable entonces esa esa historia que nos avala y esa esa solera que no lo hemos ganado a curso de otras comisiones pues ser miembros de la comisión para nosotros es un orgullo simplemente mantener la tradición de nuestro antepasado es decir una responsabilidad al fin y al cabo claro evidentemente es decir tú lo que intentas es ese pique sano es decir esta comisión lo hizo lo hizo fantástico lo guardó vamos a intentar dentro del pique sano intentar mejorarlo el cierto es que los cachés de los artistas hace 50 años no tienen nada que ver con el caché de ahora pero bueno conté con eso hace dos años estuvo aquí Andiluca aquí ha pasado Palete por aquí ha pasado María Arté por aquí ha pasado Tamara es decir por aquí han pasado en los últimos años artistas que todavía están muy consolidados claro sí la verdad es que en esa parte más lúdica bueno el crepilado sus fiestas de San Juan pues aglutina no solo a sus vecinos sino prácticamente a toda la comarca que en esos días además aprovechando lo decíamos antes también con Mireia aprovechando esa simbología ese icono que es San Juan y que es la noche de San Juan si te parece Carlos vamos a terminar hablando de la parte religiosa hemos hablado un poco de esa parte lúdica de esa trayectoria que tiene la fiesta de San Juan también en la parte religiosa se vive en momentos muy bonitos muy emotivos ¿no? pues mira si ya nos metemos en el tema pues evidentemente que duda cabe que quién no ha perdido un ser querido quién no tiene a alguien en el cielo y que era muy de voto de San Juan y quién no se enterra con la lágrima quién no se le ha saludado la garganta el día 24 cuando sacamos a San Juan por las calles y nos acordamos de ese ser querido que no lo tenemos a nuestro lado entonces evidentemente emociona evidentemente se pone la piel de gallina se eriza y luego pues nosotros lo vivimos con fervor porque el repilense el sanjuanero es devoto y le tiene mucha fe a San Juan y igual que en otras localidades pues se encomiendan a otro santo o a otra santa nosotros evidentemente tenemos fervor y tenemos devoción por San Juan Montista verlo procesionar por nuestras calles para nosotros es el orgullo más grande el tú de llevarlo a Repilao Viejo el dárselo prestado esas horas allí para que el Repilao Viejo lo tenga el decirle esto es parte de vosotros pues es lo que se hace esa especie de basílica improvisada ¿no? claro utilizamos ese día si me permite ir al patrón como un nexo de conexión contra el Repilao Viejo y el Repilao Nuevo y ¿qué hacemos? pues es un acto muy simbólico lo bajamos lo bajamos lo dejamos allí hacemos esa basílica improvisada y dejamos a San Juan esas cuantas de horas y luego lo procesionamos y ese es simplemente darle un paseo por las calles como pasando revistas al ciudadano bendiciendo las calles bendiciendo eso a nosotros nos da nos da un chute de una recarga de 220 nos recargan las pilas para lo siguiente evidentemente bueno pues este año el día 24 de junio San Juan nos saldrá por las calles de Repilao seguir aquí en Solmita donde está ahora mismo donde tenemos la suerte de tenerlo ¿qué actos se han organizado desde la comisión Carlos? yo me vas a permitir que primeramente te comunique que actos en principio como te acabo de decir solamente va a haber actos religiosos ¿vale? la comisión teníamos previsto de hacer alguna que otra iniciativa pero por recomendación del propio ayuntamiento y por responsabilidad hemos decidido que cuanto menos nos compliquemos la vida cuanto más sentido común tengamos más estado de responsabilidad mejor se harán los actos religiosos el día 24 y luego bueno pues alguna cosita que podamos hacer de mínimo calado que no espere la gente nada lamentablemente fuera de tono pero bueno simplemente desde aquí pues esperar que todo se solucione que podamos seguir adelante y que el año que viene todo lo que este año no se ha hecho que el año que viene podamos realizarlo con mayor gana y que la gente el año que viene se disfrute todo lo que este año ha podido disfrutar y que simplemente que guarden un cajoncito los sentimientos que guarden el cajoncito sus alegrías sus ganas de disfrutar y que el año que viene que lo abra el cajoncito se ponga las ganas se ponga la alegría se ponga la medalla y a la feria a disfrutar de San Juan de la procesión y de las fiestas que el año que viene prometemos prometemos con hacer una gran fiesta por lo menos esa va a ser nuestra intención y nuestro cometido y el trabajo día a día durante este año que nos queda para el año que viene hacer una fiesta si cabe con más fuerza pues Carlos con eso con ese mensaje te dejamos con esa ilusión con esas ganas y con el apoyo además tuve vuelvo por supuesto como no puede ser de otra manera de este año que os falta que salga todo muy bien dentro de la situación que la extraordinaria que tenemos si te parece le despedimos a ti y vamos a hablar con el presidente de la comisión con él terminamos esta reportaje muchísimas gracias como no muchísimas gracias a vosotros por la labor que hacéis y por darle a repilado en este caso a las fiestas el color la repercusión que creo que se merecen las fiestas y que sin vosotros pues sería mucho más difícil muchísimas gracias pues dentro de un ratito nos vamos a ir con esa procesión de San Juan Carlos así que quédate con nosotros muchísimas gracias y con la imagen de San Juan Bautista en esta suermita pues vamos ya terminando este fiestero este programa especial les estamos ayudando desde el repilado por motivo de sus fiestas de San Juan que estarían a punto de comenzar a celebrarse lo vamos a hacer hablando con Marcial Santos que es el presidente de la comisión Marcial ¿qué tal? muy bueno buenas tardes muchas gracias por vuestra visita bueno nosotros nos gustaría estar con vosotros como cada año hacemos en ese 24 de junio día en que San Juan en vez de estar aquí pues está procesionando por las calles del repilado ojalá hubiera podido ser este año ya hemos comentado a lo largo y ancho de este programa que no puede ser así ¿cómo están los ánimos en la comisión? bueno los ánimos están fuertes están no ha tocado vivir este momento desgraciadamente pero bueno los ánimos están sobre todo arriba a toque para proseguir el año que viene claro sobre todo ya en este momento como decía también su vicepresidente Carlos tu vicepresidente era coger fuerza coger energía para hacer el año que viene unas fiestas quizás mucho más grandes todavía sí sí lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas ese es nuestro objetivo de remordiar de darle a la gente lo que se merece el año que viene por su paciencia su comprensión sobre todo agradecerle el ánimo que han tenido y bueno tener la máxima fiesta posible el año que viene me gustaría agradecer a la comunidad parroquial esta oportunidad de hacer esta entrevista ante nuestro patrón y bueno y también hacer un recordatorio un homenaje a esas todas víctimas víctimas nacionales claro y darle nuestro más sentido pésame a sus familiares lamentablemente no ha caído esta pandemia y bueno y agradecerle a este pueblo maravilloso su comprensión y su paciencia lamentamos lamentamos no tener esta fiesta como se merece este año pero prometemos que con todas las ganas lo vamos a tener el año que viene como presidente como has llevado marcial toda esta situación ay la primera la primera impresión porque supongo que tú te lo verías venir ¿no? también un poco como el compañero ya ha dicho antes todo el mundo lo estamos viviendo es verdad que hasta febrero llevábamos hecho una labor importante y con toda la ilusión ¿no? pero lamentablemente ya lo teníamos encima ya estamos viendo lo que había entonces nos concientíamos de que esto podía pasar las noticias nos llegaron al ayuntamiento y bueno lo aceptamos simplemente lo aceptamos como lo ha aceptado todo el pueblo todo el pueblo y toda la comunidad claro sí al fin y al cabo esto es algo que está ocurriendo en todos los sitios no es solo del repilado ni solo de la provincia de Huelva y afortunadamente la provincia de Huelva sabemos todos que ha sido el menos aceptado sí también quisiera que no se me olvide acordarme del sector del espectáculo y de los feriantes son pilares fundamentales en una feria sin ello yo creo que en una feria no existiría y ha sido el sector más perjudicado creo que de los más perjudicados sí está siendo la verdad es que uno de los sectores también muy perjudicados Marcial aunque no se pueden vivir los momentos habituales de cada año en estas fiestas de San Juan en repilado como podemos vivirla como la pueden vivir los vecinos supongo que sigue de una forma a lo mejor más íntima más familiar ese día por supuesto el día 24 ya hemos comentado que va a tener los actos religiosos a nivel chiquetito como ya veis la ermita no es muy grande pero en fin con todas las medidas de seguridad es posible y la gente va a disfrutar va a disfrutar lamentándolo no podemos sacar al santo en procesión pero bueno están abiertas la ermita podrán venir a verlo efectivamente sí a las 9 a las 12 tendremos una misa y a las 9 de la noche tendremos la otra donde todo el mundo a ver si puede caber entre las dos misas puede caber que es todo la gente claro y luego a nivel personal bueno pues un día al fin y al cabo es un día de alegría un día de fiesta que bueno podemos vivir en nuestras casas en nuestro efectivamente cada uno en sus casas supongo que haremos nuestra sesión de lujo que hacemos todos los años lo hacemos en el casino Cruz Serrano pues la haremos en casa así que te lo daremos con la buena gambita y el buen vinito un buen jamón de jabú no puede faltar en ese día de San Juan lógicamente no puede faltar el manjado Marcial ¿con qué mensaje te gustaría terminar para tus vecinos para toda la gente de Repilados en estos momentos? bueno pues vecinos muchísimas gracias no sabéis cómo agradecemos vuestra colaboración vuestra paciencia vuestra comprensión este año y espero que sigamos con vuestra colaboración el año que viene solo como presidente de esta comisión os podemos prometer que trabajaremos duro seguiremos trabajando para que el año que viene todo esto haya sido una pesadilla y esa fiesta que os la merecéis sea lo mejor posible muchas gracias pues muchísimas gracias a Marcial Santos al presidente de la comisión de fiestas del repilado a la comisión de fiestas de San Juan Bautista que como viene ocurriendo desde que comenzó esta pandemia y este estado de alarma pues han tenido que ser suspendidas por la crisis sanitaria que estamos padeciendo pues con el presidente al que le agradecemos muchísimo igualmente muchísimas gracias por vuestro trabajo que hacéis a nivel provincial y muchísimas gracias y esperamos que el año que viene sí podamos estar por las calles de repilado y esperemos estar todos juntos bueno, sí que les quiero anunciar que el próximo 24 el día de San Juan estaremos aquí en esta ermita para grabar esa misa y poderse la llevar unos días después en nuestra emisión para todas aquellas personas que no puedan asistir bien por el aforo bien por cualquier motivo pues que no puedan asistir que lo puedan ver maravilloso a través de la televisión maravilloso así que ahí también tendrán ustedes la oportunidad de disfrutar de esta fiesta de San Juan presidente muchísimas gracias a ustedes y a ustedes no se vayan y sobre todo no se vayan todos los vecinos y vecinas del repilado pero en general nuestra audiencia porque vamos a vivir las fiestas de San Juan y ¿cómo lo vamos a hacer? pues a través de la televisión ya se lo venimos contando en fieteros lo vamos a hacer viviendo un reportaje de estos años de estos últimos años un reportaje en el que vamos a ver a San Juan paseando por su pueblo paseando por las calles del repilado y con él vamos a disfrutar así que quédense con nosotros aquí termina esta primera parte de fiesteros pero nos vamos en esas fiestas en esa procesión de San Juan Bautista por las calles del repilado de San Juan y de San Juan Gracias por ver el video.